El funcionario explicó el avanzado estado en que se encuentran las obras y los motivos que han retrasado su terminación. En diciembre de 2019 las obras civiles fueron suspendidas porque la administración departamental saliente no definió el adicional en tiempo y valor del contrato de interventoría que hacía parte de los compromisos adquiridos mediante el convenio interadministrativo suscrito. Una vez se surta el trámite con la gobernación de Santander, Fátima atendía unos tres meses y PQP dos meses y medio. Se espera que por lo menos 45 mil conductores que circulan cada día por la transversal oriental se verán beneficiados muy pronto con el proyecto de Fátima, que según el secretario está próximo a convertirse en una realidad. Que nos tenga un poquito de paciencia, igual las obras ya como vemos los presentales de avance son bastante grandes, 93, 90% lo que falta son obras complementarias, son obras de urbanismo, entonces que nos tenga un poquito de paciencia, que ya igual el trámite está por su tirse y ya ahorita se darán reinicio a las labores de nuevo. De otra parte, Mier Martínez confirmó que también se trabaja en la cristalización del proyecto del teleférico y se avanzan los trabajos de los parques, de la familia y el parapente. Mier Martínez.